hola mi nombre es alberto chicote y esto es un nuevo vídeo de minifútbol empezamos el programa hola 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 qué tal aquí en saldíeme vamos ahora con la camiseta de chile vamos a jugar un partido aquí con el nuevo nivel vamos a disputar un partidito de 5000 con la remera de chile venga vamos a ver qué tal se nos da este partido voy a poner otra vez la 4 2 2 2 tenía la 4 4 2 y voy a poner la 4 2 2 2 vemos que aquí el banco nos roba comisión pero dónde se ha visto que en un juego te pongan comisión del 3% por un premio que te dan ellos entonces no pongáis 10.000 monedas chatos poner menos y darnos las directamente es que es que no tiene ningún sentido como si fueran aquí un banco un banco popular que nos roban las monedas en fin se iba en comisión como diciendo así como como que te dejo jugar me llevo yo la comisión me parece de verdad me parece increíble en serio pero bueno bien que vamos a jugar con la camiseta de chile vamos a jugar un partido contra amelia amelia habéis visto la peli de amelie muy bonita muy bonita muy bonita partido 5000 vamos a usar esta 4 2 2 2 2 vemos que han cambiado ahí lo de las energías antes la de no era de este color nos envían en whatsapp de un grupo de vive sin ansiedad en el que estoy ahí apoyando a gente que lo está apareciendo también y venga a alineaciones venga vamos ahí jugaremos con tamaka vemos a pavel también vemos ahí a zang jugador que siempre os digo que lo pongáis en el centro del campo él también juega con zang y juega con novak de portero oa también montoya en su equipo y no me fijaba en quién más venga vamos a empezar el partido partido ya de 5.000 partido serio partidos pueden pues ganar tranquilísima mente venga quitamos primer balón se va a quedar mes y solo mes y mes y mes y mes y mes y gol de mes y gol de mes y 1-0 ha marcado el lionel mes y que marca con todas las selecciones estamos poniendo varias equipaciones aquí para hacer así un poco homenaje a la gente que nos ve pues de otros países que no sea en españa de normal y usual de argentina cuando haga esta ruta esta gira de que voy poniendo así varias camisetas pues seguramente vuelva con la de argentina porque me gusta mucho me gusta mucho el color el color azul me encanta así que es verdad que mi color preferido es el verde pero la combinación con la de argentina me encanta venga de mil está más solo que la una está más solo que la una y en vez de ese error mío porque no le he tardado a alguien darle al pase y el error ahí es mío eh venga el segundo de mes y gol 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 2 a 0 arriba vemos como bailan y yo así un gol así pues ha quedado ahí parado ha chutado es que no va tampoco tampoco es demasiado un portero eh he cambiado a françois porque lleva unos partidos yo no sé que si es que han actualizado el juego pero sobre todo cuando juego al máximo nivel lleva unos partidos que se las está comiendo todas y era el mejor portero que tengo y estoy probando a ver a tan acá que no es que sea tampoco un porterazo yo es que no sé si a vosotros os pasa o soy yo mirada me la parado eh pero en el córner pues hagas lo que hagas si el juego quiere marcar te lo marca ahora no pero mira que juega Kylian Mbappé Kylian Mbappé aquí lo tienen en pantalla Kylian Mbappé en el otro equipo no me había fijado yo en eso y eso eh yo no sé si os pasa que los goles no sé mis porteros son muy malos o es el juego y nos pasa a todos porque chuto 10 veces y meto un gol y luego chutan ellos pues una y me lo marcan eh normalmente a veces no pero de normal sí eh sobre todo en el máximo nivel en este también pero en este quizá menos eh venga 3 a 0 en este caso no en este caso estamos goleando bien están entrando los tiros pero en muchos partidos del tiro hay 50.000 millones de veces a portería y tiros que con la estela roja ahí de cerca de lejos de lado y me hacen unas paradas tío que yo de verdad que alucino y luego me chutan uno y pum y me lo marcan pero pero no es que me pase en un partido es que me pasa en muchos partidos entonces no sé si soy yo o es algo habitual no lo sé no lo sé quiero que me lo digáis en los comentarios y a vosotros también os pasa venga eh en este partido no eh porque hemos chutado cuatro veces y hemos marcado tres goles y ellos han chutado dos y no han metido ninguno es un caso excepcional van todos para el mismo lado pero tío esto que es venga está pavel aquí solo eh lo han dejado solo claro se van todos para el lado y me dejan a pavel aquí al pobre hombre ahí en una banda venga viene mayfrey o como se llame este jugador que no me acuerdo ahora eh tiene un nombre de may no sé qué la vuelvo a coger pavel gran central pavel vuelve a estar solo va aquí nuestro luchador de artes marciales smirloff pero nada eh venga la despeja bubi bubi la despejado venga bien cubierto ahí nuestro luchador hay que quitar este balón lo conseguimos se va a ir solo pasa hacia demir demir voy a intentar un centro ah que lástima no lo ha cogido un poco largo se nos ha ido ahora nos pita la falta aquí descarada de zank para mí es el mejor centrocampista que hay en todo el juego es zank y lo tienen que poner por el centro nunca por bandas mira están ahí dos juntos miren aquí lo tienen zank y hace unos pases que flipas ah nos lo han cortado ahora qué lástima y mbappé que ha parecido poco eh kilian embas fest que nos ponen unos nombres que yo me parto ahí gol mi o nos han marcado el 3 a 1 miren mbappé como lo celebra con número 113 lo celebra pero si vais a perder el partido hombre bueno mejor la primera parte que la segunda eh mejor la primera que la segunda fuera se nos va fuera se va a acabar el partido ha tirado tirión lannister de juego de tronos y esto no se acaba todavía pues no venga vamos a intentar hacer una asistencia larga hacia demir oh ha tirado el larguero pues bueno 3 a 1 hemos ganado el partido con la camiseta de chile un saludo para nuestros amigos de chile eh 6 tiros 3 goles 3 tiros de ellos un gol bueno en este caso las estadísticas son más bien eh equitativas no son estadísticas malas pero eh hay muchas veces que que me pasa eh lo que os he dicho eh bueno pues hemos ganado eh nos dan ahí nuestro premio nos han quitado la comisión por supuesto es lo que más mal llevo que nos hayan quitado comisión como si fuera una entidad financiera en fin eh voy a abrir ya el próximo vídeo los sobrecitos que van viendo ahí los estoy guardando para abrirlos con vosotros en directo porque es un sobre de máximo nivel eh aquí lo pueden ver sobre de categoría 5 y lo quiero abrir pues con vosotros eh en directo así que nada espero que les haya gustado este partido ya saben que pueden que voy a decir que voy a decir que voy a decir si ya lo saben todos lo que voy a decir los que me veis ya lo sabéis ya saben que pueden suscribirse al canal pues si ya saben que pueden suscribirse eh casi estamos ya los 300 suscriptores y todo gracias a vosotros eh que en parte pues en gran parte gracias a este juego eh a minifutbol y eso que nos vemos en el siguiente vídeo chicos y chicas chao chao cuidaros mucho